¿Cómo serían las clases a las que nunca faltaría en la universidad? Bueno, serían aquellas donde me sienta muy interesada, no me aburra y donde sienta que estoy aprendiendo mucho. Los estudios demuestran que todas las personas se concentran máximo 25 minutos en una misma tarea. ¿Qué sucede con las clases magistrales que duran dos horas? El profesor está constantemente botando información y el estudiante llega a un punto donde se agobia, pierde la atención y deja de comprender qué es lo que el docente está enseñando. Por eso, mi recomendación es que en estas clases, cada 25 minutos se dé una pausa de al menos 3 minutos donde el estudiante pueda descansar su mente, cambiar de actividad y poder, si quiere, retomar los apuntes que se vieron en los 25 minutos previos. De esta manera, los siguientes 25 minutos van a ser muy efectivos y en cada clase te tendrán 4 tiempos de aprendizaje muy significativo.